El permaganato de potasio oxida al sulfato de hierro 2 Sulfato de hierro 2 Sulfato de hierro 2 El sulfato de CO4 con 2 menos Y el hierro tiene 2 más Ya está Pero de esto ya sabes la valencia que tiene cada uno Mi método de formulación lo bueno que tiene es que ya sabes la valencia En medio ácido sulfúrico Para dar sulfato de manganeso Sulfato de manganeso ¿Cómo sería el sulfato de manganeso? Se pone que la valencia del manganeso es 2 Entonces sería sulfato Con valencia del manganeso Se intercambian las cargas y se simplifica Pero fíjate que ya te están dando la valencia Que no la tienes que liar tanto Sulfato de hierro 3 Sulfato de hierro 3 Si el hierro es 3 Al intercambiar las cargas De hierro te quedan 2 Y de sulfato 3 La misma vida Sulfato de potasio Y agua Hala Entonces pone la valencia Hemos dicho Que el potasio tiene más 1 Siempre El oxígeno tiene menos 2 Entonces tiene que ser Más 1 Menos 8 Más 1 Menos 8 Es menos 7 Así que el manganeso tiene que tener valencia 7 ¿Vale? Ahora De la formulación nada más Menos 2 El hierro Si no sé la valencia que tiene La miro en el enunciado Me dice Sulfato de hierro 2 El hierro tiene que tener más 2 Si es que te lo dice en el enunciado Si es que busca problemas por buscarlo Más 6 Y ácido sulfúrico es más 1 Menos 2 Más 6 Luego El sulfato tiene valencia menos 2 Te podría decir Entonces el manganeso tiene que dar 2 Pero es que te lo dan en el enunciado Es que no Entonces el azufre tiene que tener 6 El hierro Te lo dicen en el enunciado Sulfato de hierro 3 El hierro tiene que ser más 3 El oxígeno es menos 2 Y el azufre más 6 Pero vamos a suponer que no te sale O que no te fija ¿Qué hace tu pasada de la valencia ahí? Pues yo pongo menos 2 en el oxígeno Menos 2 en el oxígeno Y 4 por 2 menos moncha ¿Y ahora qué hago? Pues tienes que acordarte de la formulación IB Que si aquí hay un 2 Y aquí hay un 3 Es porque el hierro Tiene valencia 3 Y el sulfato Tiene valencia menos 2 Entonces si el hierro Tiene valencia 3 Pongo aquí más 3 Y el azufre Para que tenga esto menos 2 Tiene que tener valencia más 6 Como todos los sulfatos Que nos han salido Oh my god ¿Sí o no? Pero es que te lo dan en el enunciado El hierro tiene valencia 3 Te lo están diciendo No entiendo yo la dificultad Extrema El potasio tendría más 1 Si viene menos 2 Y el azufre más 6 Entonces Vamos a ver ¿Cuál cambia de valencia? El manganeso Lo que te he dicho Lo tienes que poner el ión Permanganico Permanganato Y el ¿Y a qué pasa? Pues pasa a ser Manganeso Con 2 más ¿2 más porque quiere arriba el doctor? ¿Sí? Claro ¿Y el hierro pasa a ser? ¿Tiene fe? F más 2 A tener valencia 3 Entonces El hierro es muy fácil El hierro tiene que perder un electrón Se oxida, ¿no? ¿Sí o no? Menos 1 Menos por menos más Más 1 Y ahora los oxígenos Hacemos lo típico Ponemos Aquí hay 4 oxígenos Pues tengo que poner aquí 4 de agua Y si hay 8 o protón aquí Lo ajusto con 8 o protón aquí Y ahora esto es súper divertido Menos 1 Más 8 Esto da Más 7 ¿Vale? Y esto tiene más 2 Entonces tiene que ganar 5 electrones No tiene otra ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Y el agua no se cuenta? El agua es 0 El agua es 0 Es que no tiene numerito aquí No tiene carga Entonces me tengo que fijar Si tiene carga Y la estirquiometría Claro O sea, 8 más Vale Entonces hay que multiplicar Esta por 5 Quedaría 5 iones de hierro Menos 5 electrones 5 iones de férrico Y sumo las 2 Y me queda El ión permangánico Más 8 protones Más 5 iones ferroso Eso tiene que dar El ión de manganeso Más 4 agua Más 5 iones de hierro Y ya me he equivocado No sé dónde Porque de hierro hay 2 aquí Entonces aquí Tenía que haber puesto Un 2 Un 2 aquí Y un 2 aquí Y entonces serían 2 electrones Es el fallo Que yo cometo siempre Que no miro Que hay 2 ahí Y hay que mirarla Entonces la de arriba La tendré que multiplicar Por 2 Y me quedaría 2 más 16 H más Y la de abajo La de abajo por 5 Más 10 La de arriba por 2 Y la de abajo por 5 Y ahora viene lo bonito Vamos a poner la reacción Otra vez Y a ver cómo le ponemos Los numeritos Vamos a ver Si aquí hay 2 Aquí hay 2 Si aquí hay 10 Aquí tengo que poner un 10 Y ahora Si aquí hay 16 H más Aquí tengo que poner un 8 Lo ven Y ahora aquí 2 manganesa 2 de esto 8 agua Y 10 hierro Como son 2 Tengo que poner un 5 Ya está Hago lo de la estequiometría ¿No? Esto lo borro Dice calcule el volumen De una disolución De permanganato De potasio 0,02 molar Y hay que regular el volumen ¿Qué se requiere para oxidar? 40 mililitros De disolución de sulfato de hierro 0,01 molar Entonces yo calculo El número de moles Que hay aquí ¿Vale? El número de moles De sulfato de hierro Es 0,1 Por 0,04 0,004 Moles De Sulfato de hierro Ahora me voy a la reacción Vamos a ver ¿Dos moles reaccionan con 10? 10 moles De sulfato de hierro Reaccionan con 2 moles De permanganato potásico Entonces si tengo 0,004 moles De sulfato de hierro Reaccionan con X Y eso me dan 0,008 moles De permanganato De permanganato Y ahora ¿Qué volumen De una disolución 0,02 molar Tiene esos moles? Si la molaridad Es el número de moles Partido del volumen El volumen es El número de moles Partido de la molaridad Entonces el número de moles Que es 0,0008 Partido de la molaridad Que es 0,02 0,04 Litro Y ya está.